Bienvenidos a todos. Soy su anfitrión, Danny Haifong. Tenemos una transmisión en vivo muy especial para ustedes hoy. Comenzamos hoy con el profesor Jeffrey Sachs. Muchas gracias, profesor Sachs, por participar en el programa. Genial. Bueno, vamos a empezar de inmediato. Todos, al entrar en la transmisión, por favor, denle al botón de me gusta. Ayuda a impulsar la transmisión y el algoritmo. Y por supuesto, para todos los que están en Rumble, pueden hacer lo mismo. Gracias a todos por ver hoy. Pueden visitar el sitio web de Jeffrey Sachs en la descripción del video y todos los lugares donde pueden apoyar este canal. Pero, profesor Sachs, quería comenzar con las recientes escaladas en el Medio Oriente. Durante el fin de semana, a finales de la semana pasada, Hassan Nasrallah fue asesinado por Israel. Hemos tenido una ola de bombardeos en Líbano que han matado a más de mil personas, probablemente una subestimación, y han desplazado a un millón. Y esto ha ocurrido en las últimas semanas. Y ahora Israel está bombardeando Yemen. Quería preguntarle, profesor Sachs, sé que ha estado comentando mucho sobre la situación en Gaza. ¿Hacia dónde va esto desde aquí? Porque parece que esta guerra regional, que muchos temían, realmente ha despegado en las últimas semanas. Bueno, claramente Netanyahu está tratando de aprovechar el hecho de que Biden está básicamente fuera de función. Ya sea que esté mentalmente disfuncional, o simplemente sea un pato cojo extremo, quizás sea debatible para aquellos de nosotros que realmente no podemos saber de hora en hora. Pero no es funcional como presidente. Así que Netanyahu está tomando las decisiones para el ejército desunidos. Lo que sea que haga Netanyahu, Estados Unidos se levanta y lo apoya. Y Netanyahu es una persona absolutamente asesina que dirige un gobierno violento, extremista y asesino. Y tiene el peso del ejército de Estados Unidos detrás de él. Es interesante notar que toda la semana pasada, el nuevo presidente de Irán estaba hablando de paz. Y sin duda esto es lo que llevó a Netanyahu a escalar la guerra. Netanyahu no quiere paz, quiere el dominio de Israel. No quiere negociaciones, no quiere diplomacia, quiere dominio. Y Spados Unidos lo está respaldando en todo momento ahora mismo. Y por eso está aprovechando eso. De hecho, y en su opinión, ¿dónde termina esto? Porque en la Asamblea General de la ONU, Netanyahu dijo muy directamente que el largo brazo de Israel puede alcanzar a Egipto. Solo unas horas después, tras su discurso, se confirmó que Hassan Nasrallah había sido asesinado. ¿Cómo termina esto para Israel? Bueno, depende de los Estados Unidos. Si Israel dirige a los Estados Unidos, como parece ser el caso, probablemente termine en un baño de sangre regional, porque a Israel le gustaría provocar a los Estados Unidos en una guerra con Irán. Eso podría convertirse en la Tercera Guerra Mundial. No creo que a Israel le importe mucho eso. Si los Estados Unidos actúan como un país soberano y realmente le dicen a Israel que Israel no controla el ejército de los Estados Subunidos, la guerra podría terminar en cualquier momento. Esto no está en el interés de los Estados News en absoluto. Nada de lo que está haciendo Israel. De hecho, incluso se escúplicas de misericordia de Biden por patéticas que sean. Oh, por favor, no hagas eso. Por favor, no hagas eso. Por favor, no escales aquí. En realidad escuchamos eso porque lo que Israel está haciendo no está en absoluto en los intereses de los Estados Unidos, ni tiene la aprobación del pueblo estadounidense. Pero Israel en este momento toma las decisiones. Controla el Congreso a través de grandes financiamientos de campaña. Tiene a varias personas de alto rango en la administración, como Blinken o Huckstein u otros, básicamente hacen lo que Israel pide. Y este es el drama. A menudo digo que el trabajo del presidente de los Estados Unidos, el verdadero trabajo es detener la máquina de guerra. Pero claramente no tenemos una presidencia funcional en este momento. Sí, y hablemos más sobre el papel de Estados Unidos aquí. Estados Unidos siempre se distancia de los crímenes crecientes de Israel y se presenta como un mediador que no quiere escalada, como dijiste. Pero se habla mucho de que Estados Unidos podría saber y quizás tener un papel en el asesinato de Nasrallah, así como en la campaña de bombardeo masivo que ahora tiene lugar en Líbano y, por supuesto, en Gaza. Habla sobre el objetivo final de Estados Unidos aquí, dado que Israel, como dijiste, parece no estar inabsoluble en absoluto en la desescalada. Bueno, en primer lugar, o los Estados Unidos saben o son tan profundamente e increíblemente incompetentes que es increíble. Israel utiliza la inteligencia de sus miros. Israel notifica a este de los miros lo que está haciendo. Estados Unidos lo sabe. Si no lo sabe, oh Dios mío, ayúdanos, porque Estados Unidos permite todo esto con las municiones, con la inteligencia, con el apoyo financiero. Y entonces, no sé qué es más horrendo, que es míralo, sepa y dé luz verde, lo cual creo que es la verdad, o que es, musminos, no lo hayo tal en la fove, lo cual añadiría un grado impactante de incompetente a todo esto. ¿Cuál es el objetivo de Israel? El objetivo de Israel es como el mapa que Netanyahu mostró en la ONU, que es el llamado Gran Israel, ya sabes, del río al mar. Ese no es el canto palestino. Esa es la realidad israelí. Eso es lo que quieren. Quieren controlar a millones de palestinos, ya sea a través del apartheid, la limpieza étnica o la masacre. Están haciendo las tres cosas ahora mismo. Y ese es su objetivo básico. El otro objetivo básico es dominar la región como la superpotencia nuclear que puede hacer lo que quiera, donde quiera, cuando quiera. Y ese es el comportamiento de Israel. Estados Unidos es el socio cómplice en todo esto. No está en el interés de Estados Unidos como enfatizo. Ha aislado a Estados Unidos diplomáticamente. En realidad, está llevando a una aceleración del cambio de poder hacia Rusia, hacia China, hacia otros, porque Estados Unidos cede toda su posición en el mundo por el bien de las extrañas ambiciones de Israel. Esto no está fortaleciendo a Israel. Esto está aislando a Estados Unidos. Tampoco nada de esto, ya sea en el Medio Oriente o en Ucrania, hace que Estados Unidos sea más seguro. Simplemente nos dirigimos hacia una guerra nuclear de la manera en que vamos porque tenemos un liderazgo tan obtuso que sigue las órdenes de extremistas imprudentes, tanto dentro del gobierno de Estados Unidos como de estos estados, que por alguna razón logran usar al ejército de Estados Unidos como su conveniencia privada. Entonces, esta es realmente una situación terrible. Puedo ver cómo podría mejorar de inmediato con un presidente que estuviera alerta y haciendo su trabajo. Pero si eso sucederá es otra cuestión, porque nuestra política está profundamente rota en los Estados Unidos. El pueblo estadounidense no tiene voz en nada. No escuchan ninguna verdad en nada. No es como si esta elección fuera a decidir algo sobre esto. No es como si escucháramos información real sobre nada de esto. Todos son mentiras de todos modos, porque al pueblo estadounidense no se le invita a participar en decisiones de vida o muerte. De hecho, no hay nada de los dos candidatos, Donald Trump y Kamala Harris, que indique que lo que Israel está haciendo ahora mismo con armamento estadounidense, incluidos decenas de aviones de combate F-15 bombardeando Yemen mientras hablamos, será restringido. Más bien, no hay indicios de que vayan a restringir a Israel. Todo lo contrario. Sí. Bueno, hablemos de lo que mencionó antes, profesor Sachs, sobre Ucrania. Usted dijo que nos dirigimos hacia una guerra nuclear en ese conflicto en particular. Ahora, Vladimir Putin y el gobierno ruso han bajado el umbral o están trabajando en bajar el umbral para el uso de armas nucleares. Han declarado directamente el razonamiento y la reducción del umbral incluye a estados no nucleares que están siendo suministrados con armas por estados nucleares y luego usan esas armas para atacar a Rusia. Quiero decir, esto viene después de semanas y semanas de conversaciones sobre dar a Ucrania capacidades de ataque de largo alcance hacia Rusia. Hable sobre esta amenaza de guerra nuclear con respecto al conflicto en Ucrania en medio de estos desarrollos recientes. El hecho básico de la guerra en Ucrania es que es una guerra entre Estados Unidos y Rusia. No es una guerra entre Ucrania y Rusia. Estados Unidos ha intentado durante los últimos 34 años, lo fecho en 1990, cuando Estados Unidos le dijo una mentira al presidente Gorbachev de que la OTAN no se movería ni una pulgada hacia el este, momento en el cual Gorbachev no solo dio su consentimiento para la reunificación alemana, sino que también disolvió el pacto de Varsovia, que era la alianza soviética. Desde entonces, Estados Unidos ha hecho todo lo posible para rodear y debilitar a Rusia, incluso desmembrarla. Y esto ha enfrentado a Estados Unidos y Rusia en un conflicto directo cada vez más violento. Es aterrador. Ambos lados tienen 6,000 ojivas nucleares. Estados Unidos está dirigido por una camarilla, los llamados neoconservadores, cuyo propósito durante más de 30 años ha sido debilitar, desmembrar o descolonizar Rusia, cualquiera que sea el término que uno prefiera. La retórica está completamente fuera de control. La Guerra Fría fue mucho menos peligrosa que esto casi todo el tiempo. De hecho, teníamos acuerdos, cumbres y negociaciones. Parte de esto es que Biden es singularmente un presidente desastroso. Parte de ello es que el Partido Demócrata está completamente subordinado al complejo militar industrial, por lo que se convirtió en el Partido de la Guerra, sorprendentemente, aunque ambos partidos realmente merecen ese apodo. No haría una gran diferencia, pero los demócratas son incluso más belicistas que los republicanos. Parece ser el propósito de Estados Unidos hacer lo que pueda para continuar la guerra, provocar, comprometerse con la guerra, todo lo que sea necesario. Kamala Harris está a la altura cuando se reunió con Zelensky. Vamos a apoyarte. Esto es vital. Tienes que ganar, y así sucesivamente. El objetivo de esta guerra, desde el principio, ha sido que Estados Unidos ha estado presionando a la OTAN, presionando los sistemas de misiles de Estados Unidos, presionando al ejército de Estados Unidos no solo en el patio trasero de Rusia, sino básicamente en su patio delantero. Y es extraordinariamente peligroso. Extraordinariamente peligroso. No escuchamos una palabra de madurez desde Washington, de nadie en Washington en este momento. No sé dónde están los adultos en Washington. Son más estúpidos y peligrosos que el siguiente. Aunque casi nadie rivaliza con Lindsey Graham, es prácticamente generalizado en este momento. Simplemente no se escucha una voz que diga la verdad. Ahora, en este tema en particular, Trump y Vance se acercan mucho más a decir la verdad que Harris. Y Biden nuevamente no sabemos si siquiera es funcional ya, pero podemos saber con certeza que Blinken ha sido un belicista desde el primer momento. Muy fuera de su profundidad, en mi opinión. Tal vez, como estamos escuchando de algunos canales, Joy Austin y el Pentágono están de alguna manera poniendo frenos a algunas de estas cosas. Tal vez, porque el lado político es tan débil y sin control, tal vez esto es solo lo que estamos escuchando. Escuchamos que aparentemente se le ha dicho al Pentágono que no se pueden usar sistemas, logística, hardware, inteligencia, datos satelitales o sistemas terrestres estadounidenses para atacar profundamente dentro de Rusia, porque eso sería tan provocativo que podría llevar a una guerra nuclear. Tal vez sea cierto que esta directiva vino del Pentágono. Tal vez sea cierto que Biden siguió esto. Digo tal vez porque tampoco recuerdo un momento, y de nuevo, puedo estar olvidando muchas cosas, en el que no escuchamos una palabra del presidente de los Estados Unidos. Creo que estamos a la deriva hasta el 20 de enero, pero la deriva es muy peligrosa en este momento. Sí, y mencionaste esta división entre Antony Blinken y Lloyd Austin, el Pentágono y el Departamento de Estado. Lo interesante de esto es que Vladimir Putin y el gobierno ruso nos dieron la primera advertencia sobre los ataques de largo alcance cuando se anunció que Estados Unidos iba a hablar sobre esto. Biden iba a revisarlo. Y luego, por supuesto, Zelensky vino a Estados Unidos. Vino a The Sea para discutir esto. Pero como dijiste, no hay adultos. Casi parece haber un tono de burla. Por un lado, he estado viendo publicaciones en medios afiliados al Pentágono y al Departamento de Defensa de Estados Unidos, hablando sobre este mismo permiso que podrían otorgar a Ucrania en algún momento en el futuro para atacar a larga distancia en Rusia. Y luego está Zelensky, quien dice que Vladimir Putin nunca usaría armas nucleares. Esto parece cada vez más peligroso, casi como burlarse de Rusia, provocando a Rusia. ¿Cómo termina todo esto? Mira, Zelensky es un actor y comediante profesional sin conocimiento, historia o experiencia internacional. Antes de convertirse en presidente de Ucrania, fue promovido por uno de los oligarcas debido a un programa de televisión. Es la realidad siguiendo a la ficción hasta un punto que uno no puede creer. Es la última persona en el mundo a la que escucharía sobre si Rusia va o no a usar armas nucleares. No tiene ni idea y no tiene conocimiento, historia ni contexto en absoluto. Y no debería estar manipulando. Lo que también parece que sabemos es que el Reino Unido es más belicista cuando era el Imperio Británico. Por supuesto, algunos hábitos nunca desaparecen. Es absurdo ver a este país que se está desmoronando internamente, siendo el gran imperio mundial, diciendo, por supuesto que vamos a la guerra, por supuesto que atacamos profundamente dentro de Rusia, y así sucesivamente. Realmente patético. La aprobación de Starmer en el Reino Unido está cayendo en picado como nunca hemos visto porque es patético. Lamento decirlo, acaba de llegar. Lamento llegar a esa conclusión, pero su país apenas funciona en este momento. El Servicio Nacional de Salud apenas funciona en este momento. Entonces, ¿cuál es su responsabilidad principal? Empujar a Estados Unidos hacia una guerra nuclear con Rusia. Eso es lo que él piensa. Creo que es importante para las personas que escuchan escuchar una cita de John Kennedy, el presidente Kennedy, de hace 61 años. Y solo quiero dar una palabra de contexto a esto y luego hacer este punto. El presidente Kennedy tuvo una experiencia que solo dos personas en todo el mundo han tenido. Él mismo y Nikita Khrushchev, cuando tenían el destino del mundo en sus manos, como dos individuos en los momentos más peligrosos de toda la historia humana, en octubre de 1962, durante la crisis de los misiles en Cuba. Y porque ambos eran personas notables, no autómatas, no tontos como los que tenemos en Washington ahora, no personas estúpidas en busca de beneficios políticos, sino personas que querían salvar el mundo, realmente salvaron el mundo. Ambos, quiero enfatizar, porque comprometieron, usaron la diplomacia, estaban muertos de miedo, sus asesores les dijeron que hicieran cosas que habrían acabado con el mundo, y se retiraron del borde. A mediados del año siguiente, en 1963, el 10 de junio, el presidente Kennedy pronunció un discurso que considero como el mejor discurso quizás jamás dado por un presidente estadounidense, pero ciertamente de la presidencia moderna. Llegó a ser llamado a su discurso de paz, y fue un preludio para que Kennedy y Khrushchev firmaran el Tratado de Prohibición Parcial de Pruebas Nucleares en julio de 1963. Kennedy dijo muchas cosas sobre cómo las dos partes necesitaban hacer la paz, pero también, en una breve declaración, encapsuló la lección de la crisis de los misiles en Cuba. Y solo quiero leerlo. Dijo que, sobre todo, mientras defendemos nuestros propios intereses vitales, las potencias nucleares deben evitar aquellas confrontaciones que lleven a un adversario a elegir entre una retirada humillante o una guerra nuclear. Adoptar ese tipo de curso en la era nuclear sería solo evidencia de la bancarrota de nuestra política o de un deseo colectivo de muerte para el mundo. Ahora, sobre todo, y esa es una declaración muy importante porque todo el discurso tiene muchas cosas importantes que decir, pero Kennedy resume, sobre todo, evitar confrontar a un adversario con la elección de una retirada humillante o una guerra nuclear. Ahora, ¿es eso lo que estamos haciendo con Rusia cada día? Estamos provocando a Rusia. Estamos diciendo que Putin es un tonto. Está loco. Tiene que retirarse. Entonces, o una retirada humillante o una guerra nuclear. Sí, estamos enfrentando esa confrontación todos los días. El mensaje principal de Kennedy de la crisis de los misiles en Cuba fue que mientras defendemos nuestros propios intereses vitales, las potencias nucleares deben evitar aquellas confrontaciones que lleven a un adversario a esa elección. Y él dice que hacerlo sería solo evidencia de la bancarrota de nuestra política o de un deseo colectivo de muerte para el mundo. Bueno, las políticas de Estados Unidos están en bancarrota. Este es el punto básico. Es una desgracia. Es una vergüenza que estemos persiguiendo esta retórica. Estamos persiguiendo esta actitud de suficiencia. Tenemos al director de la CIA diciéndonos, oh, no se preocupen por la guerra nuclear. Cuando Biden dijo, oh, podríamos estar en el camino hacia el armagedón nuclear, todos los medios de comunicación principales lo criticaron al día siguiente. Oh, no se supone que hables así, señor presidente. No pongas nerviosa a la gente justo antes de que todos mueran en una guerra nuclear. Bueno, vamos. Por supuesto, deberíamos estar nerviosos porque no vemos a adultos en posiciones de responsabilidad en este momento, sentados y negociando una salida a esta confrontación. Tres estéticos. Y es, es decir, la responsabilidad de esto es de lo que fue en el dezembro que es un día que sepa los medios durante tres años. La responsabilidad de esto es aún más grande. Por supuesto, todo lo que estoy diciendo se trata como propaganda en este momento en los medios occidentales. No puedes decir esto, pero los medios occidentales están ocultando cada hecho o son ignorantes de cada hecho porque estos son hechos evidentes de los últimos 30 años. Los diplomáticos lo saben, los historiadores lo saben. Yo lo sé por haber estado presente durante los últimos 30 años. Y sé cuando los medios de comunicación principales están mintiendo. Y sé cuando nuestro gobierno no nos está diciendo la verdad. Y no estamos jugando un juego. Esto no es un juego de mesa. Esto no es un juego de risk. Esto no es un juego de poker. Esto no es preguntarse si es un farol o no es un farol. ¿Qué tan estúpidos podemos ser para siquiera usar este tipo de lenguaje? Sí, de hecho. Sé que el tiempo es esencial, profesor Sachs. Quería hacerle una última pregunta antes de que se vaya. Y tiene que ver con China. Solo he estado en China cuatro veces. Sé que probablemente he estado muchas más veces. Docenas y docenas o cientos. No tengo idea porque voy varias veces al año. Exactamente. Bueno, quería preguntarte en los últimos minutos que tienes aquí, vi tu increíble discusión con el profesor John Mearsheimer. quería preguntarte porque sé que él proviene de la escuela realista. Ha hecho contribuciones increíbles para entender la política exterior de Estados Unidos y la política exterior en general. Pero ¿dónde diferiste? Fue en China. Y quería preguntarte sobre su evaluación de China. Si va a ascender, si va a superar a Estados Unidos en todos los campos, especialmente el económico, que esencialmente sería una amenaza de la misma manera que lo sería Estados Unidos, dada la naturaleza del orden mundial. Profesor Sachs, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Bueno, muy rápidamente. Primero, espero que la gente vea esa discusión. Fue muy divertida en el All In Summit y me gusta mucho John y lo respeto. Hemos sido amigos y colegas de alguna manera durante mucho tiempo, así que fue una buena discusión. Y John nos ayudó a entender la guerra de Ucrania desde los primeros momentos en 2014 y ha hecho un trabajo magnífico en eso. Sabes, no me queda absolutamente claro por qué no estamos de acuerdo sobre China. Mi punto básico es que China no es una amenaza y conozco muy bien a China tanto a través de docenas o quizás cientos, no sé la cuenta, de visitas en los últimos 43 años. Tantos estudiantes, tantos colegas, tantos trabajos de investigación, tanta reflexión sobre esto. China no es una amenaza. China no ha invadido ningún país extranjero en su historia. No estoy hablando de la historia desde 1776 como los Estados Unidos. Estoy hablando de la historia desde el 221 antosectisto. Estoy hablando de la política estatal de China durante más de 2,000 años. Así que la gente debería entender este hecho. John y yo también estamos de acuerdo. He seguido a John en esto. Él dice que los océanos nos protegen. Las grandes potencias no son una amenaza entre sí, excepto si tropezamos con una guerra nuclear porque no se puede proyectar poder a través del Pacífico y amenazar la seguridad de los Estados Unidos. China no amenaza a los Estados Unidos. Punto. No lo hace. Y el ascenso de China ha sido bueno para los Estados Unidos, no malo para los Estados Unidos y bueno para el mundo. y no malo para el mundo. Así que estos son puntos básicos. La única forma en que es malo es si estás jugando al juego de mesa Risk y el objetivo del juego es tener tus piezas en todos los lugares del tablero. Bueno, eso es un juego de mesa. Desafortunadamente, ese es el juego que juegan los jugadores neoconservadores. Locos. Lamento usar el término, pero estas personas delirantes en los Estados Unidos que piensan que los Estados Unidos gobiernan el mundo, somos el 4.1% de la población mundial. China es 10 veces más antigua que los Estados Unidos. Es una gran civilización. No gobernamos China. No vamos a gobernar China. China no tiene que parecerse a los Estados Unidos. No tiene que tener un sistema de gobierno como el de los Estados Unidos. y desearía que los Estados Unidos tuvieran un sistema político diferente que realmente funcione ahora en lugar de una plutocracia. Pero ese es un tema para otra discusión. Mi punto es que es delirante pensar que Estados Unidos dicta las reglas para el mundo. Si intentamos hacer eso, si intentamos hacer de Taiwán el eje central de nuestra política exterior, es probable que el mundo estalle. Este es el gran error. Se remonta realmente hace 33 años a 1991 cuando estos neoconservadores e incluso la administración de George Bush padre, estoy hablando de Wolfowitz, Cheney y otros, comenzaron a observar a Hunnays como la superpotencia única e indiscutible en un mundo unipolar donde en un mundo tienen un dominio tototas, otras ilusiones de grandeza. Esto ha sido una guerra sin parar desde entonces y esto que motiva el ánimos sin razón con China. Bueno, profesor Sachs, creo que podemos cerrar aquí. Hemos llegado a nuestros 30 minutos. Realmente aprecio que haya tomado el tiempo hoy y espero que podamos hablar de nuevo. por supuesto, mucho de que hablar y continuaremos la discusión. Oh, sí, sí, sí. Definitivamente deberíamos hacer eso pronto. ¿Es tu sitio web el mejor lugar donde la gente puede encontrarte? jeffsachs.org, todos los videos, mis publicaciones, artículos de opinión y demás se pueden encontrar allí. Genial. Bueno, vayan a la descripción y encuentren eso. Tenemos mucho más programa por delante. Profesor Sachs, muchas gracias por venir. Encantado de estar con usted. Muchas gracias. Así que fue una discusión increíble con el profesor Jeffrey Sachs, pero tenemos mucho más programa por delante. El profesor Mohamed Marandi vendrá muy pronto, así que no se vayan a ningún lado. Estará aquí muy pronto. Por favor, presionen el botón de me gusta, suscríbanse, activen la campana de notificaciones si están en YouTube. Si están en Rumble, por supuesto, presionen el botón de me gusta. Sigan el canal todos. Asegúrense de seguirme en Rumble porque nunca se sabe cuándo la censura llegará aquí. Pero dicho todo esto, como prometido, tenemos al profesor Mohamed Marandi aquí hoy. Voy a traerlo ahora. Profesor Marandi es realmente bueno estar con usted. Gracias por invitarme. Por supuesto, por supuesto. Así que, comencemos. Estás en Beirut ahora mismo. Bueno, en realidad, antes de comenzar, ¿cómo estás de tiempo hoy? Si puedo preguntarte brevemente. Mi internet trae Sting Me Poured 30, Girl with TVN. No sé, quizás 40 minutos. 40 minutos. Claro. Claro. Genial. Genial. Bueno, comencemos entonces, profesor Marandi, por supuesto, con el tiempo de luto en el que nos encontramos, dado el asesinato de Hassan Nasrallah, Sayed Hassan Nasrallah, quien fue confirmado muerto este pasado fin de semana. Ahora, quería preguntarle por qué ha habido mucho debate sobre Irán en los medios occidentales y en otros canales, sobre que Irán traicionó a la resistencia, traicionó a Hezbollah, que Irán es la razón por la que esto sucedió, porque no ha tomado represalias. Quisiera que hablaras sobre esto en el contexto de donde cree que el asesinato de Hassan Nasrallah sitúa la resistencia general al régimen israelí y su condición y estado general. Realmente no puedo comentar sobre el proceso de toma de decisiones en Irán respecto a contraatacar, porque son decisiones que se toman a puerta cerrada. Lo que puedo decir es que Irán atacará. Es inevitable y lo he estado diciendo desde el principio. Sin embargo, Irán tiene diferentes cálculos. Parte de lo que estamos viendo hoy es guerra psicológica y muchas personas que apoyan la resistencia están, creo, también molestas. Algunos están haciendo estas declaraciones y luego también hay guerra de Sokhorlohka, por lo que se está amplificando. Creo que a case except forging la resistencia dan ser cautelosos por nada the person you are por las emociones. Cuando el eje de resistencia se enfrenta a un imperio como Estados Unidos con todos sus aliados en la UE, el Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda que están apoyando un genocidio, un holocausto en Gaza, Irán está realmente solo. Creo que uno debe apreciar que Irán tiene que ser muy calculador, muy inteligente, muy lógico y que no debe tomar decisiones basadas en emociones. Así que creo que Irán, como dije, definitivamente responderá, pero creo que Irán quiere tener el máximo efecto. Una de las cosas que se ha dicho es que Irán retrasó su respuesta debido a las negociaciones que estaban teniendo lugar entre Hamas, la resistencia y las negociaciones indirectas con el régimen israelí. Los estadounidenses y los europeos, como también aludió el presidente Pesach Khan, afirmaron que estaban cerca de un acuerdo y por eso Irán se abstuvo de atacarlos. Eso es cierto. Y también Sayed Hassan Nasrallah dijo algo bastante similar hace un tiempo, antes de ser martirizado, que la resistencia no quiere ser culpada por un colapso en las conversaciones para el alto el fuego. No creo que nadie en Irán realmente creyera, o al menos no creo que la mayoría de la gente o muchas personas, ciertamente yo no lo creía, que iba a haber un alto el fuego. Pero creo que los iraníes no eran tontos. Creo que estaban calculando que estas conversaciones de alto el fuego no funcionarían, que los estadounidenses y los europeos están mintiendo, están siendo deshonestos, solo están ganando tiempo para el régimen israelí y Netanyahu. Pero si Irán respondiera, entonces Netanyahu y los estadounidenses saldrían y dirían, estábamos casi allí, estábamos a punto de terminar esto y se habrían salvado vidas. Pero Irán, ya sabes, atacaron para, ya sabes, continuar con la matanza porque no les importan los palestinos. Nunca les importaron los palestinos. Y luego, ya sabes, esa narrativa. Y creo que el gran mártir, Sayyid Hassan Nasrallah, como dije antes, dijo algo más o menos lo mismo. Y creo que eso es lógico. Eso no es, creo, la razón por la cual Irán no ha contratacado. Esa es una razón durante un cierto periodo por la cual Irán no respondió. Pero creo que hay otros cálculos en los que no quiero entrar porque es especulación de mi parte. Y mientras, como te dije antes, no soy un, no estoy conectado al gobierno o a ninguna administración. Nunca lo he estado. Solo he sido asesor de medios durante las negociaciones nucleares, tanto durante el gobierno anterior como el gobierno anterior a ese. Eso es todo. Pero si digo algo, creo que algunas personas seguirán pensando que hablo en nombre del gobierno. Así que tengo que ser cauteloso. Pero en cualquier caso, no hay duda de que Irán responderá. ¿Creo que esta administración actual ha cometido errores? Por supuesto que sí. No creo que el viaje a Nueva York fuera ideal. No creo que siquiera debiera haber tenido lugar necesariamente. Esa es solo mi opinión personal. Pero hay que tener en cuenta que este es un nuevo presidente. No es un político. No tiene una larga historia ni ninguna historia en política exterior. y no es un orador. Habla como la gente común en las calles. Está educado, pero no lo está. Los políticos tienen que ser muy cuidadosos con lo que dicen porque tiene implicaciones. creo que no es cuidadoso y a veces dice cosas que se interpretan de diferentes maneras, lo cual puede que no sea necesariamente lo que quiere decir. Algunos me atacarán por decir esto y afirmarán que estoy justificando todo esto, pero esa es mi comprensión. como soy un hablante fluido de persa, lo he visto hablar. Sé que no es necesariamente el orador más preciso cuando discute estos temas, así que creo que algunas de las cosas que dice son malinterpretaciones. Pero sí creo que hay personas asociadas con él que a través de esa asociación amplifican la noción de que está apaciguando a Occidente, si entiendes lo que quiero decir. Así que, creo que está tratando de decir una cosa, pero creo que no funcionó bien. No creo que debería haber ido a Nueva York porque todavía es nuevo en esto. Si quiere ir, podría ir el próximo año. Pero de todos modos, eso es lo que hicieron. Si quieres, podría ir al año siguiente, pero de todos modos, eso es lo que hicieron. Sí, sí, efectivamente. Bueno, hablemos, si puede, usted está en Beirut ahora mismo. Hable sobre la situación más amplia en el contexto de esta narrativa que estamos escuchando. Tenemos, por un lado, a Irán que sigue prometiendo que vengará lo que le sucedió a Nasrallah, así como las transgresiones y agresiones contra Irán por parte de Israel y Estados Unidos. Pero también está esta narrativa que circula de que Hezbollah ha sufrido no solo un golpe importante, sino que potencialmente ha sido derrotado. Y esto es casi generalizado con el eje de la resistencia, porque también tenemos a Yemen siendo bombardeado en este momento. Tenemos, por supuesto, a Líbano siendo bombardeado. Y con Nasrallah fuera de juego, la narrativa ahora en los medios occidentales es que el eje de la resistencia está en retirada y que Hezbollah ha recibido esencialmente un golpe importante o ha sido derrotado. ¿Cuál es su opinión? Bueno, hay tres cosas aquí. En primer lugar, quiero volver a lo que dijiste sobre las negociaciones del alto del fuego. Occidente fue deshonesto y creo que eso no fue en interés de Occidente. Nos mintieron sobre el Hot Seppoah. En 2015, después de que se firmó el Hot Seppoah, fui una de las personas que literalmente ese mismo día le dijo al Dr. Zarif que no creía que los estadounidenses fueran a cumplir con sus compromisos y no lo hicieron. Y este es otro caso en el que los estadounidenses simplemente mienten. Y eso hace que negociar con los estadounidenses creo sea prácticamente imposible y con los europeos porque siempre están mintiendo. Entonces, ¿cómo puedes llegar a algún tipo de acuerdo con ellos cuando mienten una y otra vez, cuando todas tus experiencias con estas personas terminan con ellos mintiendo y engañando? Así que creo que esto va a tener un impacto en la forma en que la administración actual ve a los Estados Unidos. Y el Dr. Pisishkan dijo que mintieron. Así que no ayuda a Occidente, independientemente de si Irán cometió un error o no debido al presidente Pisishkan o su gente, pero no ayuda a Occidente. El segundo punto es que el régimen israelí y sus aliados occidentales están ebrios. Están ebrios en su arrogancia. Piensan que han logrado una gran victoria. Y creo que eso dice mucho sobre el Occidente colectivo porque Sayyid Hassan Nasrallah fue martirizado con 83 bombas de una tonelada. Fueron lanzadas sobre seis torres de apartamentos, masacrando a todos. Y así, cuando Occidente celebra, cuando Justin Trudeau y otros monstruos celebran, solo se exponen a sí mismos por lo que realmente son. Son criminales y están celebrando junto a este régimen etnosupremacista de apartheid que ni siquiera es una sola etnia. Vienen de Europa y de países de la región. No son semitas como los palestinos, pero esa es otra historia. Estas celebraciones están celebrando junto a los israelíes después de que los israelíes han masacrado y asesinado a personas durante un año, después de llevar a cabo un genocidio durante un año, después de llevar a cabo lo que yo llamo un holocausto durante un año. Están celebrando con ellas. ¿Qué dice eso sobre Occidente hoy? Eso creo, muestra que estos líderes son las personas menos civilizadas de este planeta. En la comunidad mundial, son los más monstruosos de todos. No son el mundo civilizado, son el mundo incivilizado. Y creo que cada vez más la gente común en Occidente está reconociendo qué tipo de personas son, a pesar de toda la propaganda mediática. Así que no creo que esto les esté ayudando, porque personas de todo el mundo están viendo las masacres. Los medios occidentales no tienen la misma influencia que tenían hace 20 años. Y así, cuando la gente ve en las redes sociales o en los medios locales lo que ha sucedido en Beirut, cientos de personas fueron masacradas. Y creo que un esposo y una esposa que conocía estaban en una de esas torres porque ya no responden a los mensajes, mensajes de WhatsApp o Telegram. Vivían allí y no hay noticias de ellos. Así que, sí, también tenían un hijo. Entonces, el mundo ve que Occidente está celebrando una masacre. Además de eso, Saeed Hassan Nasrallah, ¿cuál es su pecado? Saeed Hassan Nasrallah, ¿cuál es su pecado? Él liberó a Líbano. ¿De quién? Del régimen israelí en 1982. La agresión y brutalidad israelí no comenzaron con Hezbollah. En 1982, Israel capturó la capital y fue entonces cuando se creó Hezbollah. Era una fuerza de liberación nacional que creció gradualmente y expulsó al régimen de Líbano. ¿Y qué está haciendo ahora? Está luchando contra, está presionando a los israelíes para que terminen con el genocidio en Gaza, al igual que Ansaruyá en el Mar Rojo. Así que Occidente está apoyando el genocidio y él está luchando contra el genocidio. Se ofreció hacer sacrificios, él y su partido. Podrían haberse quedado al margen, podrían haber hecho un trato, pero sintieron que estaban obligados a ayudar a salvar al pueblo de Gaza. Así que se metieron en la lucha y atrajeron a la mitad del ejército israelí hacia el norte. Y actores de mala fe decían que no son serios. Ya sabes, estas personas que nunca hacen nada pero siempre se están quejando. Si no fuera efectivo, ¿por qué este régimen está llevando a cabo hoy actos de venganza tan bárbaros? Unen su bombardeo de Líbano. Estaba a mil metros de donde Sayyid Hassan fue martirizado. Estaba sentado con un amigo y luego fue como ochenta, dicen ochenta y tres bombas, una tonelada cada una. Eso es lo que dicen. Fue como un terremoto. Y conozco ese vecindario porque solía vivir en Beirut, en el sur de Beirut, durante un año, durante mi año sabático, en dos mil once y dos mil doce. Así que vivía muy cerca de allí. A veces simplemente caminaba por allí, conducía por allí, conocía esos edificios. Entonces, ¿qué tipo de animales hacen este tipo de cosas? La gente de todo el mundo ve esto. El occidente puede, ya sabes, hablar entre ellos y felicitarse mutuamente por su barbarie, pero el resto del mundo ve las cosas de manera diferente. La tercera cosa es que Hezbollah no ha sido derrotado. Beirut es el eslabón más débil para Hezbollah. ¿Por qué? Porque Beirut siempre ha sido el centro de espionaje, mucho antes de la creación de Hezbollah. Occidente lo infiltró hace mucho tiempo. Las embajadas occidentales, todas ellas, están trabajando con los israelíes y los estadounidenses. No tengo ninguna duda. Todas estas ONG occidentales, piensas que están en Líbano porque les importa. Quiero decir, si les importara, no estarían masacrando gente todo el tiempo. Están allí para infiltrar la sociedad. Están allí para recopilar inteligencia. Muchos periodistas occidentales, no estoy diciendo todos los periodistas occidentales, pero muchos periodistas occidentales. La Isis Tmininzi es la ciudad europea con una tradición allí en Líbano. Y esto ocurre, como dije, antes de la creación de Hezbollah, cuando la OLP estaba allí. Así que infiltrar Líbano, reunir inteligencia en Daya, en el sur de Beirut, es mucho más fácil para Occidente. Porque esto no es algo que los israelíes hicieron solos. Los Cinco Ojos, los Oaks estadounidenses, todos se movilizaron para ayudar a los israelíes a llevar a cabo estas atrocidades que hemos visto en Gaza y ahora en Líbano. Pero, los éxitos de Hezbollah han sido en Beirut. No han logrado penetrar los miles de kilómetros de túneles subterráneos con sus sistemas de misiles, bases de misiles, capacidades de defensa, hospitales subterráneos y centros de mando y control. Estos están intactos. Y están en el sur del Líbano, están en el centro del Líbano y probablemente en partes del norte del Líbano también. Así que si el régimen israelí, que posiblemente lo hará, tal vez probablemente lo hará, ataca el Líbano, serán golpeados muy duro. Así que ahora mismo están ebrios y creo que cuando la gente está ebria, generalmente comete errores tontos. Y creo que veremos eso. Por supuesto, van a seguir masacrando gente. Lo están haciendo todo el tiempo ahora. Horas después de que asesinaron al general Saeed Hassan Nasrallah, comenzaron a bombardear Beirut. Fue increíble. Dieron como media hora para que la gente saliera de las áreas y luego las bombardearon. Luego dejaron de decirle a la gente de dónde iban a bombardear y simplemente siguieron bombardeando y bombardeando y usando bombas rompebúnkeres. Animales viciosos. Peor que animales viciosos. Los animales no hacen ese tipo de cosas. Así que esto solo va a crear una mayor indignación. Hezbollah ya ha perdido a un líder antes. Saeed Hassan Nasrallah fue una figura imponente y un gran hombre y se le echará de menos. Pero creo que su martirio en realidad fortalece a Hezbollah. Mira los mensajes de condolencias de todas las organizaciones de resistencia. Solo recuerda hace unos años cuando comenzó la guerra sucia en Siria y la OTAN comenzó a enviar todas estas tropas y esos gobiernos regionales que hicieron un trato con el diablo y apoyaron la guerra sucia. Crearon una gran división en nuestra región porque mucha gente apoyaba a ISIS y Al-Qaeda y todos estos otros grupos porque se les llamaba luchadores por la libertad. Y los gobiernos en la región, estos déspotas, estaban convirtiendo esto en un asunto sectario. Occidente lo llamaba apoyo al despotismo y también un problema sectario cuando realmente no lo era. Lo sabemos. Jake Sullivan, tú sabes, yo sé, muchos en tu audiencia saben que Jake Sullivan escribió un correo electrónico a Hillary Clinton. Sabemos esto gracias a Wikileaks el 12 de febrero de 2012 que en Siria Al-Qaeda está de nuestro lado. Sabemos por John Kerry en un audio filtrado que dijo que permitimos que ISIS avanzara sobre Damasco. Sabemos que la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos dijo que los aliados regionales de Estados Unidos querían crear una entidad salafista entre Siria e Irak. ¿Qué era eso? Eso era ISIS. Y luego el general Flynn, quien dirigía esa agencia en Al-Jazeera de todos los lugares y frente a Mehdi Hassan de todas las personas, dijo que Estados Unidos apoyó eso. Pero ahora, después de lo que ha sucedido en Gaza, resulta que Hezbollah es el único, junto con Ansaruyá y la resistencia, que está apoyando al pueblo de Palestina. El ánimo ha cambiado gradualmente durante el último año. Y con su martirio, mira las declaraciones que están haciendo los grupos palestinos. Toda esta división que Occidente y sus aliados regionales y déspotas intentaron crear ha desaparecido ahora. Ahora tienes a personas cada vez más unidas en toda la región que ven a Hezbollah como el grupo de resistencia heroico que está luchando para salvar al pueblo de Palestina y es haciendo los tribus supremos. Pueden decir que no, que eso sigue siendo una derrota para Hezbollah. Creo, según mi comprensión de Hezbollah, he estado aquí muchas veces y he vivido aquí durante un año. Creo que a pesar de la imponente presencia de Said Hassan aquí y la enorme cantidad de respeto que tenía por su humildad y sus fantásticas habilidades como orador, a pesar de todo eso, creo que su martirio fortalecerá a Hezbollah. Creo que su martirio fortalecerá a Hezbollah. Sí, sé que todos esos puntos son increíblemente importantes a tener en cuenta y no están siendo vistos en los medios de comunicación occidentales en este momento. Y por eso me encanta tener estas conversaciones contigo, profesor Morandi. Así que quería seguir con lo que acabas de decir. Las noticias ahora mismo, o al menos los informes, son que Israel está planeando lo que llaman una invasión limitada y que están teniendo muchas conversaciones con Washington sobre esto. Una invasión terrestre de Líbano. Una invasión limitada. Podrías hablar, ya sabes, en el contexto de este eje unido de resistencia del que hablabas, vemos la resistencia de Irak golpeando a Israel en este momento. Hezbollah no se ha ido. Todavía están atacando a Israel. También tenemos una campaña de bombardeo masivo por parte de Israel en Yemen sobre Ansar Allah en este momento, o intentando bombardear a Ansar Allah, aunque parece que solo están matando a trabajadores ordinarios en los puertos de Hodeida y creo, Ras Isa. Entonces, podrías hablar sobre lo que va a suceder si Israel decide y lanza este tipo de invasión. Porque cuando dicen invasión terrestre limitada, parece que todo Israel está haciendo todo de una guerra cada vez más grande. ¿Qué apesar de eso ocurre? Bueno, Israel no puede dañar a Yemen. No puede dañar a Ansar Allah. Ansar Allah sobrevivió y ganó una guerra genocida de siete años donde los saudíes y los emiratíes con el apoyo de Occidente, con el apoyo de Canadá, Estados Unidos, Francia, Alemania, el Reino Unido y otros, intentaron aplastar al pueblo de Yemen. El mismo genocidio que vimos en Gaza lo vimos en Yemen. Los estadounidenses estaban ayudando con el asedio de hambre en el Mar Rojo. Todos recordamos eso. Pero después de siete años, fracasaron y Yemen obligó a los saudíes a aceptar un alto el fuego porque comenzaron a golpear cada vez más sus instalaciones petroleras e infraestructura clave. Entonces, ¿qué hay para que los israelíes ataquen? No mucho. Y cualquier cosa que golpeen se puede reparar fácilmente porque no es muy sofisticada, lamentablemente, porque el país fue destruido por Occidente y sus proxys locales. Entonces, Israel, cada vez que son atacados por Ansaruyá, paga un precio porque Israel tiene infraestructura. Occidente ha invertido en ella y han tratado de desarrollarla. Es muy vulnerable. Ansaruyá en Yemen no lo es y sus bases están todas bajo tierra. Si Yemen pudiera ser destruido por un par de aviones de guerra israelíes, los estadounidenses ya lo habrían hecho 100 veces. Los estadounidenses están en el Mar Rojo y han perdido la guerra. No pueden hacer que los barcos vayan a Israel a través del Mar Rojo y ahora han provocado que Ansaruyá bloquee otros barcos asociados con Occidente y su agresión de pasar por ese Mar Rojo. Y todos sabemos que Ansaruyá, al igual que Hezbollah, está diciendo, miren, estamos implementando la Convención sobre el Genocidio. detengan el Genocidio y detendremos el Asedio. Pero los estadounidenses dirían no, que el Asedio continúe. Pero los estadounidenses dicen no, que el Asedio continúe. Los europeos dicen, que el Genocidio continúe. Los europeos dicen, lo siento, dejen que continúe el Genocidio y que los barcos israelíes pasen. Esta es la moralidad de Occidente que se considera moralmente superior al resto del mundo, pero en realidad es al revés. Son moralmente inferiores. Son la civilización inferior. No me refiero a la gente común en Occidente porque cada vez está más claro que la gente común en Occidente no tiene voz en lo que sucede en estos países. No tienen ningún papel que desempeñar. No hay democracia. Hay dos facciones en los Estados Unidos, los conservadores y los liberales, pero todos son iguales. El culto fanático cristiano-sionista apoya el genocidio y las personas liberales de género 101 apoyan este genocidio. El establecimiento político en los Estados Unidos es genocida. Y lo mismo ocurre en toda Europa. Todos apoyan el genocidio. ¿Ha castigado algún gobierno en Occidente al régimen israelí? Alegaron hace unos años, recuerdas, que el gobierno iraní golpeó a una mujer sin ninguna evidencia, Masa Amini, y que murió como resultado. Nunca hubo imágenes de eso. La autopsia no lo muestra. Pero en cualquier caso, crearon una campaña global. Israel está llevando a cabo un holocausto y no pasa nada. Así que creo que está cada vez más claro para el sur global dónde se encuentra Occidente y cómo están las cosas en la región también. Pero en mi opinión personal, vamos a tener un asalto israelí en el sur del Líbano. Continuarán masacrando a la gente y los medios occidentales los llamarán bastiones de Hezbollah para justificar de alguna manera estos ataques aéreos genocidas sobre objetivos civiles. pero Hezbollah están todos bajo tierra. Quizás puedan golpear uno o dos aquí y allá, pero están bajo tierra. Están matando mujeres y niños. Las imágenes están saliendo en las redes sociales. Yo tuiteo algunas de ellas solo para recordar a la gente lo que realmente está sucediendo, al igual que en Gaza. Así que están matando mujeres y niños. Y los medios occidentales llamarán a estos bastiones de Hezbollah, sitios de Hezbollah para disminuir la sensibilidad hacia estos ataques genocidas. Pero en toda la región y en todo el sur global, pero en particular, en toda la región, solo va a aumentar la indignación hacia el régimen israelí. Israel, como dije antes, es vulnerable. No pueden hacer mucho contra Yemen. Yemen puede dañar a Israel mucho más de lo que Israel puede dañar a Yemen. Y Hezbollah tampoco ha comenzado todavía. Ni Irán, ni Irak, ni nadie más. La política ha sido dejar que los israelíes escalen y luego responder. ¿Por qué? Porque quieren que todo el mundo se movilice contra los israelíes. Pero no hay duda, cuando llegue el momento, van a golpear al régimen israelí con fuerza. Y creo que cuando Irán ataque a Israel, Israel responderá atacando a Irán. E Irán volverá a atacar. Irán golpeará a Israel de una manera que asegure que los israelíes reconozcan que la disuasión debe mantenerse. Y Hezbollah expulsará a los israelíes del Líbano. No les permitirán tomar el Líbano. No tengo ninguna duda al respecto. Pero en este momento, de nuevo, están embriagados con su supuesta victoria. Y eso probablemente ayudará a provocar su derrota. Y eso hará que la derrota sea aún más dura porque ahora sus expectativas han subido demasiado. Sí, quizás puedas explayarte sobre esto porque hay informes en el New York Times y otras publicaciones en los medios occidentales que hablan de cómo en todos los frentes parece que la resistencia supuestamente está siendo repelida. Y por otro lado, es interesante porque estos son todos informes. Son solo conversaciones. Y luego lo respaldan con, por supuesto, el asesinato de Nasrallah, el bombardeo y la muerte de civiles en Líbano. Y por supuesto, el continuo ataque y misaquería de sacrivalestinos. Sin embargo, no me soy a la retirada ni a la retirada de las abiertas de las mismas. Por lo general, veo la retirada como, ok, vas a entrar en negociaciones a través de canales traseros. Vas a hacer algo para ondear una bandera blanca. Pero tenemos a Ansarallah, a pesar de que dos puertos importantes fueron bombardeados nuevamente por tropas estadounidenses, con F-15 proporcionados, F-15 israelíes. El movimiento Ansarallah ha dicho que esto está acelerando la desaparición de Israel. Irán, como dijiste, sigue diciendo que van a contraatacar. Y Hezbollah, como dijiste, no solo no se ha detenido, sino que también ha declarado que están listos para una invasión de Líbano. Entonces, ¿qué es lo que tienen las acciones de resistencia que les da tanta confianza en medio de estas tragedias y aparentes reveses? Un sentido de lo que está bien y lo que está mal. Moralidad. Occidente carece de cualquier sentido de moralidad. El occidente colectivo es completamente inmoral. Y lo que estamos escuchando ahora, por cierto, en los medios occidentales sobre la victoria y demás, después de un año de genocidio en Gaza y ahora los ataques genocidas en Líbano, no solo es un signo de decadencia moral, sino que creo que solo muestra a la gente de la región que no podemos vivir con estas personas. Tenemos que luchar. Hace que la gente sea más firme en que tenemos que deshacernos del régimen. Y creo que Israel colapsará finalmente, pero será una muerte por mil cortes, como dirían los chinos. El régimen perderá esta guerra y matarán a muchos miles de personas, estoy seguro. Eso es en lo que son buenos. Y les gusta matar gente. Lo sabemos. Todos somos Amalek. Todos somos Amalek para los israelíes. Eres Amalek, todos lo somos. Ellos son el pueblo elegido, así que obviamente se ven a sí mismos como superiores. Pero esta actitud de Occidente, creo, está disminuyendo aún más a Occidente que antes. Y han hablado de victoria en otro lugar más recientemente. Creo que fue un país llamado Ucrania. Y cómo han estado ganando todo este tiempo. Así que, no deberíamos tomar demasiado en serio lo que dice la prensa occidental, porque están profundamente en la propaganda más que antes. Al menos hace 10, 20 años eran un poco más sofisticados en su propaganda, pero han cambiado. Pero lo que diría es, y lo que me gustaría añadir a esto, es que el régimen israelí ni siquiera se preocupa por Occidente. No solo han destruido la imagen del propio régimen y la imagen de Occidente, sino que incluso están destruyendo la imagen de los bienes y productos occidentales cuando utilizan dispositivos eléctricos, cuando infiltran las cadenas de suministro. Básicamente, han creado miedo respecto a los productos eléctricos fabricados en Occidente. Ya no compraré nada de Taiwán, Corea o Japón, ni nada que sea estadounidense, y muchos otros tampoco planean hacerlo, porque permitieron que sus cadenas de suministro fueran infiltradas, y no hay condena. Quiero decir, independientemente del hecho de que mataron a mujeres y niños, y la gente en las calles fue aterrorizada. Pero a estas empresas, su credibilidad ha sido demolida, y Occidente no hace nada al respecto. Así que Occidente está dispuesto a sacrificar su propia credibilidad, su propia economía, por el régimen israelí. Y al régimen israelí no le importan en absoluto los sacrificios hechos por Occidente. Esa es su expectativa. Esperan que Occidente se sacrifique por el régimen israelí. Y no es imposible que tengamos una guerra regional como resultado. No es imposible. Si los estadounidenses se involucran de una forma u otra, no hay duda de que la resistencia iraquí expulsará a los estadounidenses de Irak. Ellos invadirán sus bases. Y en la región del Golfo Pérsico, las bases estadounidenses desaparecerán, pero también lo harán los regímenes que albergan esas bases porque serán vistos como hostiles. Eso crearía una catástrofe económica global peor que la Gran Depresión de 1929. Así que a Israel no le importa esto. Solo les importa su propio régimen racista y supremacista. Y hasta ahora, Occidente ha estado dispuesto a sacrificarse a sí mismo y al resto del mundo y a mujeres y niños en nuestra región para preservar este régimen de apartheid etnosupremacista y racista. Tal vez, para cerrar este punto sobre las crecientes escaladas y los actos de resistencia y su firmeza, podrías repasar un poco para la audiencia. Creo que es importante hacer esto, que hay objetivos declarados aquí. Israel tiene objetivos declarados mientras nos acercamos al primer aniversario de su genocidio en Gaza. Ahora está cometiendo otro en Líbano. Sin embargo, hay objetivos declarados. Hay objetivos. Sabes, a menudo creo que en el colectivo occidental, especialmente a que es que simpatizan con los palestinos y con la agenda, podemos quedar atrapados en el sufrimiento. Sin embargo, Israel tiene objetivos que incluso los medios de comunicación convencionales dicen que no solo están resultando esquivos, sino que cada objetivo sucesivo, por ejemplo, en Líbano, también es esquivo. Así que cuando Netanyahu dice, oh, podemos llegar a cualquier parte, podemos golpear a Irán, podemos golpear a Hezbollah, me pregunto si podrías hablar sobre lo que esto realmente está ocultando, sobre el reinado de terror y la campaña militar en curso de Israel en Asia Occidental contra no solo los palestinos, sino el eje de resistencia. Bueno, el régimen israelí tiene que ganar la guerra. Ese es el objetivo, porque hasta ahora han perdido. Han perdido en la frontera con Líbano. Han perdido en Gaza. Se suponía que iban a tomar Gaza y terminar el trabajo. Recuerden, al principio decían que no hay inocentes en Gaza. El presidente, el primer ministro, los llamó a Malek, refiriéndose a la tribu bíblica que fue aniquilada, sus hijos, todos. Y el ministro de defensa o el ministro de genocidio dijo que cortarían la comida, la electricidad, el agua y la medicina. Y Occidente lo permitió. Fueron abiertos sobre cometer genocidio y crímenes contra la humanidad. Y Occidente, para ayudarlos a hacerlo, siguió repitiendo las mentiras sobre decapitaciones y violaciones y todo eso. Resulta que todos estos niños palestinos en los bombardeos han sido tantos que fueron decapitados. Y luego los israelíes vimos cómo violaron a prisioneros y no pasa nada. Es al revés. Así que Occidente intentó ayudar a los israelíes a llevar a cabo sus ataques genocidas para que pudieran tomar Gaza. pero después de un año no pudieron. Ahora los israelíes, ellos, Netanyahu y sus partidarios quieren expandir la guerra porque Netanyahu quiere permanecer en el poder. Pero necesita ganar. Así que tendrá que ganar en el Líbano. Vea que los bombardeos y la masacre de mujeres y niños no son una victoria. Es una derrota. Es una derrota aplastante. El régimen israelí se ha deslegitimado a los ojos de la mayor parte del mundo. Siempre fue ilegítimo para mí. Pero ahora, personas que no tienen nada que ver con todo esto o que nunca siguieron la política, personas de todo el mundo odian a Israel. Lo sabemos. Es obvio, incluso en Occidente a pesar de su máquina de propaganda. Así que han perdido en ese frente. Han perdido económicamente. Han perdido militarmente. Han perdido la campaña mediática. Así que lo único que queda es tomar terreno en el Líbano y veremos si pueden hacerlo. No creo que lo logren. Sí, de hecho. Bueno, quizás podamos cerrar, profesor Morandi, en esta ocasión auspiciosa. Tenemos tanto el primer aniversario de este genocidio que se avecina, ya sabes, después del 7 de octubre de 2023. Y también tenemos la cumbre de los BRICS que se acerca a fin de mes. Ahora, Benjamin Netanyahu acaba de enviar un mensaje. Ha estado enviando mensajes al pueblo del Líbano y acaba de enviar un mensaje al pueblo de Irán diciendo que está con usted, profesor Morandi. Así que si pudiera comentar sobre esta dicotomía aquí, estamos viendo al mundo en una gran transición. e Irán es una gran parte de eso. Y también vemos este primer aniversario de lo que Israel y Estados Unidos han hecho a Gaza y la región, lo cual creo que habla de la tendencia opuesta. Entonces, ¿qué opina de estos comentarios de Netanyahu y cómo encajan en este mundo en general que está cambiando? Creo que abrumadoramente los iraníes lo ven con disgusto. Las encuestas siempre han mostrado que Israel es muy despreciado en Irán y ahora es mucho más intenso que antes. Entonces, apoyar al pueblo iraní significa eso que los iraníes creen en su retórica racista y sus creencias racistas, llamando a otros a Malek y masacrando mujeres y niños día y noche 24 horas al día, apuntando a mujeres y niños, bombardeando Siria, bombardeando Líbano y masacrando en Cisjordania todos los días. Más de un palestino, creo que casi dos palestinos, han sido asesinados cada día en promedio en Cisjordania durante el último año. Pero no escuchamos sobre eso porque hay mucha más masacre ocurriendo. Es despreciado. Es despreciado en todo el mundo y creo que está demasiado borracho para entender cómo ha sido tan completamente derrotado. Sí, de hecho. Tengo curiosidad por conocer tus pensamientos sobre la próxima cumbre de los BRICS y el papel de Irán mientras esperamos una respuesta de Irán a Israel y Estados Unidos respaldándolo. Al mismo tiempo, hay indicios de que parte de los cálculos involucran a Irán no solo como un Estado como Siria sino también con el poder de Hezbollah dentro de un Estado. Sin embargo, el gobierno libanés no tiene la misma soberanía que Irán o Siria. Dadas estas consideraciones, ¿cómo influye la necesidad de ejercer paciencia para construir este mundo multipolar en los cálculos sobre un posible ataque? Porque sabemos a dónde llevaría eso. Creo que Irán sabe mejor a dónde podría llevar tal represalia. Me pregunto, ¿qué piensas sobre esto? Bueno, me estoy haciendo viejo, Dani, pero creo que lo dije antes y lamento si me estoy repitiendo. Pero creo que Irán y la resistencia a Hezbollah esperan que los israelíes lleven a cabo la escalada primero, aunque la gente común sea masacrada. Quieren que el mundo vea el estado de las cosas. Quieren mostrar con qué están lidiando Irán, Hezbollah, la resistencia. Creo que lo han logrado. Si tuviera un billón de dólares, literalmente, no creo que pudiera haber cambiado la forma en que el mundo percibe este régimen genocida tanto como ellos mismos lo han hecho a través de sus crímenes. Y no creo que podría haber cambiado la forma en que el mundo percibe a Occidente y su criminalidad, las élites en Occidente, los medios de comunicación, los políticos y los diplomáticos. No creo que podríamos haberlo hecho con cientos de miles de millones de dólares de la manera en que ellos mismos lo han hecho al apoyar constantemente este genocidio en curso. La expansión de este genocidio solo muestra y recalca al mundo cómo son realmente estas personas. Como dije, el imperio occidental está en declive. la cumbre de los BRICS es simbólica. No creo que vaya a haber un cambio de la noche a la mañana ni nada por el estilo. Esto va a ser un proceso. Pero creo que el proceso se acelera como resultado de las acciones de Occidente. Y creo que ahora nos estamos moviendo mucho más rápido de lo que jamás anticipamos. Sí. Y finalmente, me gustaría hacerte una pregunta de la audiencia antes de cerrar aquí. Entonces, Sierra de Patreon preguntó si lo que está sucediendo en Gaza, este genocidio que se está cometiendo, se está llevando a cabo porque Washington está restando importancia a Israel y preparándose para la guerra con China, dado el centro de transporte de Arabia Saudita que sale de Gaza. ¿Cuál es el papel, supongo que están preguntando, de este mundo geopolítico en general, este desarrollo geopolítico, el mundo multipolar? ¿Cómo influye esto en lo que está sucediendo en Gaza? Bueno, un par de cosas. En primer lugar, solo quiero señalar que durante todo el tiempo que hemos estado hablando, hay drones volando por encima. La gente está constantemente esperando que algún lugar sea bombardeado aquí en Beirut y recibir malas noticias sobre algún familiar, amigo o vecino. Pero creo que Occidente ha destruido su marca. Como decía, estos dispositivos electrónicos que se usaron son una forma en que las marcas occidentales han sido destruidas. pero también, todo lo occidental ahora es menos atractivo. No sé mucho sobre marketing, pero la marca occidental simplemente no es lo que era antes. Cuando era niño, era algo completamente diferente. cuando era niño, era algo completamente diferente. Ahora, personalmente, creo que hay muchos otros como yo. Ahora, personalmente, no quiero, y creo que hay muchos otros como yo, tener nada que ver con ningún producto producido por Occidente o por un país asociado con Occidente hasta que al menos el mundo cambie. Así que la marca occidental, ya sea económica, política o la imagen de Occidente, ha sido completamente destruida. Y lo han hecho a través de métodos crudos, ya sabes, terror crudo y genocidio. En el pasado, al menos eran un poco más sofisticados. Ahora, este es el primer genocidio que estamos viendo en vivo en la historia humana. Y el mundo ve su, el sur global en particular, ve su historia en pantalla. Porque eso es exactamente lo que el imperio o los colonialistas les han hecho durante cientos de años. Ven su pasado cuando observan este genocidio y ven cómo Occidente pretende ser más civilizado y cómo son los buenos y todos los demás son los malos y cómo se regodean después de que todas estas personas han sido masacradas. Ven su propia historia, ya sea en Argelia, Sudáfrica, Zimbabue, América Latina, o América Central. La gente ve eso, lo siente, ya sea en el sur de Asia, el sudeste asiático o el oeste de Asia, donde estoy, la gente lo siente. Dicen, oh, así que esto es de lo que hablaban en los libros de historia cuando Occidente vino a nuestro país, a nuestra tierra. Así que creo que Occidente está provocando un final catastrófico para su imperio. Buena suerte, pero eso es lo que veo. Sí, es cierto, como señalas, que cuanto más tiempo Estados Unidos e Israel cometen estos crímenes, más profundamente se incrustan en ellos. Cuanto más observa el mundo esto, especialmente la mayoría del mundo, la mayoría global, lo observa y busca una alternativa. Y eso me parece ser un gran cálculo para Irán también, porque Irán está sancionado y necesita solidaridad y amigos. No puede operar en el mundo. Irán se ha vuelto mucho más popular. La gente de toda la región está admirando a Irán. Personas fuera de la región que creían que Irán era algo bastante horrible hace solo dos o tres años, ahora están viendo el mundo de una manera muy diferente. Quieren que Irán gane. Esto es lo que la gente me dice cuando me contactan, cuando me encuentro con personas en conferencias. El ánimo hacia Irán y la resistencia ha cambiado drásticamente. Esto se debe al comportamiento de Occidente. Se han socavado a sí mismos. Han destruido sus propias capacidades de poder blando y han desacreditado su presencia mediática porque están tratando de ocultar algo que está justo frente a nosotros. y eso simplemente no es posible. Sí, e incluso la frustración, profesor Morandi, la frustración que noto en la gente por la falta de respuesta. Hemos hablado de esto antes y de cómo podría ser ingenuo y cómo podría estar basado en quizás un malentendido de la estrategia así como de la situación general. Pero al mismo tiempo, incluso veo eso como, sí, cada vez más personas que están viendo lo que está sucediendo en Palestina, que están viendo lo que está sucediendo en el Occidente colectivo, que están viendo lo que está sucediendo en Asia Occidental, están casi impacientes porque quieren ver, como usted dijo, la victoria de la resistencia. La gente quiere que Irán golpee al régimen israelí. Y no puedo imaginar que ese fuera el caso, incluso hace solo 10, tal vez si vamos aún más atrás, ¿verdad? Hace 10 o 15 años, la propaganda, incluso hace dos años. Sí, o incluso es un país que se ve en octubre de los 23. Sí, o incluso antes del 7 de octubre de 2023. Muy bien. Bueno, profesor Morandi, ha sido un placer estar con usted. Podemos salir juntos. Quiero que todos vayan a la descripción del video para algunos anuncios antes de irnos. Asegúrense de seguir al profesor Morandi en X. Su cuenta está allí. También pueden suscribirse a este canal y apoyarlo de muchas maneras diferentes, siendo la principal Patreon. También pueden convertirse en miembros de Substack o de YouTube. Además, asegúrense de seguirme en Telegram y Rumble. Ambos están en la descripción del video. Quiero agradecer a la comunidad de Rumble. Está creciendo allí. Muchas gracias por sintonizar. Quiero agradecer a todos en Rockfin, por supuesto. y con todo eso dicho, todos, estaré en contacto con el próximo streaming en vivo. Quiero informarles que el profesor Morandi se que volverá a estar más tarde esta noche para continuar esta conversación con amigos de The DJO Politics. El enlace para esto se puede encontrar en Rumble. Pueden ir a la descripción del video para encontrar su canal. Estará con ellos a las 3.15 pm hora del este hoy. Así que asegúrense de ir allí. Y también pondré ese enlace en la descripción del video en YouTube. Así que todos sintonicen con el profesor Morandi en unas 4 horas aproximadamente y todos cuídense y que tengan un buen resto del día. ¿Alguna palabra final, profesor Morandi, antes de que nos vayamos? ¿Alguna palabra final, profesor Morandi, antes de que nos vayamos? No, solo creo que todos deberían mantenerse activos, sentirse más activos y como individuos, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de presionar a Occidente, ya sea a través de boicots a bienes y productos occidentales, mediante activismo en línea o a través de activismo en las calles. Cada persona tiene una responsabilidad y no importa si tienen un impacto o no. Lo importante es la intención de hacer lo correcto. De acuerdo, de acuerdo. Permíteme poner el enlace en el chat de Rumble. Asegúrate de que la gente sepa que estás a las 3.15. Ahí está, el chat en Rumble. Tienes el enlace. Asegúrate de sintonizar. Muy bien, todos. Nos vamos. Muchas gracias por sintonizar. Ve a la descripción del video para encontrar toda la información sobre cómo apoyar este canal y cuídense. Adiós. Apoyen este canal y se cuidan. Adiós. Si valoras estas traducciones, por favor, considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.